La provincia de Chiloé tiene 10 comunas y todas se caracterizan por temas distintos. Y es así como de manera muy coordinada hemos logrado fortalecer los emprendimientos en las distintas comunas y donde todo lo que nosotros queremos caracterizar tiene que ver con los distintos asentamientos que se fueron dando en nuestro territorio. El proyecto que postulamos a Cernatur consiste en contar la historia de cómo se ha articulado este archipiélago turísticamente, cómo los municipios se han puesto de acuerdo en promocionar un destino y no comunas independientes, en entender que el esfuerzo debe ser común, colaborativo y no individual y egoísta. Nuestra idea siempre es tener nuestro destino, destino Chiloé, de una forma unificada y mancomunada. Esta organización nació hace cuatro años aproximadamente con un afán de conocernos primero como coordinadores y ver qué políticas y qué actividades en conjunto podíamos realizar. De los 10 municipios de Chiloé ya existen 9 municipios que tienen encargados de turismo, que son la mayoría del área profesional de turismo. Del 100% de los coordinadores que hay en la provincia somos profesionales del turismo. Bueno, la sustentabilidad turística tiene que ver con el desarrollo turístico del destino, que cumple primero con el objetivo de potenciar la cultura local y de incluir a la comunidad dentro de todo el desarrollo turístico del destino y de que todos forman parte de él. Todos hemos tratado de trabajar en red, siempre muy unidos, para fortalecernos económicamente, pero a la vez para generar un vínculo y para generar una economía a nivel provincial que sea de manera circular, donde todos se vean beneficiados. Y eso ha significado que todos han tenido que poner parte de sí para poder avanzar en este proyecto colaborativo. Bueno, el hecho de que Cernatur pueda unificar todas las experiencias a nivel nacional es enriquecedor para todos nosotros. El turismo no es solo para el que viene de afuera, el beneficiario último es el turista, el primero es el local. Queremos lograr que Chiloé sea uno de los cuatro o cinco destinos principales de Chile y que sea por el tema del patrimonio. Entonces tienes desde la naturaleza más prístina hasta una cultura ancestral y esa conjugación es difícil de encontrar y Chiloé sin duda que lo tiene profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!